Luján, se viene el Día de la Mujer. Sí, hola, buenos días. Este viernes 6 vamos a festejar el Día de la Mujer en Calchino Este, en el Salón Municipal como todos los años, y este año el motivo es como noche de verano. Así que es un picnic en la canasta con distintos shows, sorpresas, sorteos. Bueno, y vinimos hasta acá y encontramos un montón de artesanías que están elaborando ustedes mismas. Bastante, sí, estamos acá con las chicas trabajando hace un par de días, unos recuerdos para que se lleven, adornos para el salón, y varias sorpresitas más. ¿Cómo surgen estas ideas? Por ejemplo, en este caso tenemos un montón de, digamos, suvenires flamencos que van a ser entregados. ¿De dónde surgen las ideas? ¿Cómo van armando todo esto? Y bueno, todos los años hacemos una temática diferente, y bueno, y surge, digamos, cuando nos reunimos, pensamos entre todas, y bueno, y de ahí sacamos las ideas. Un poco cada una va aportando, y bueno, y de ahí formamos la idea. El año pasado realmente tuvo una aceptación bárbara, y fueron muchísimas mujeres a la fiesta. ¿Qué esperan para este año? ¿Ya hay expectativas? ¿Qué se escucha en la calle? Sí, a las mujeres les gusta, digamos, les gusta pasarla bien, bailar, y es como que están todas esperando todos los años cuando se hace la fiesta. Nosotros esperamos la misma cantidad de gente del año pasado, todas por lo menos nos consultan y preguntan, así que bueno, es como que se las ven predispuestas. Bueno, comentanos, y hacemos la invitación nuevamente, día, lugar y horario, y temática, hay que ir disfrazadas, hay que ir luqueadas, contanos un poco para que las chicas se preparen. Bien, bueno, las invitamos a todas este viernes 6, a partir de las 21 horas, en el Salón Municipal. Luqueadas, ¿no? Pueden ir, que le pedimos que lleven algún accesorio de verano, no puede ser anteojos, sombreros, bueno, algo que usen, es solamente eso. Y bueno, las esperemos a todas a pasar una linda noche, tenemos un show en vivo y varias sorpresas que la van a pasar linda.